Hola, me llamo Gabriel y tengo una historia para contarles. Comparto esta experiencia que estoy atravesando porque necesitaría ayuda de los suscriptores para saber cómo resolverla de la mejor manera posible. Esta historia comienza hace algunos años. Mis padres se separaron y rehicieron su vida. Mi padre conocía a una mujer con la que formó un lindo vínculo y se casó con ella. Yo ya había terminado el secundario y me había ido a estudiar a la universidad. Cuando volví para la boda, conocí a Zoe. Era la hija de la mujer de mi padre. Nos llevamos bien instantáneamente. Cuando volví a casa para las vacaciones, empezamos a compartir tiempo juntos. Y empezó mi problema. Ella comenzó a gustarme cada vez más. Era hermosa, divertida, inteligente y sexy. Ella y yo siempre hemos tenido una relación bastante fluida. No al punto de tenernos confianza extrema, pero sí pasábamos buenos ratos juntos. Un día durante esas vacaciones en casa, estaba por meterme a dar una ducha. Y cuando entré al baño distraído, me encontré con Zoe desnuda. Me avergoncé mucho y escapé lo antes que pude. Pero no podía olvidar lo que había visto. Me pareció que era la chica más hermosa del mundo. Pasaron varios días y yo la evitaba a toda costa. Una tarde, mientras estudiaba en mi habitación, me enfrentó y me preguntó por qué hacía lo imposible para evitarla. Le dije que claramente era por el incidente del baño. Ella siguió increpándome como si supiera lo que de verdad me pasaba por la cabeza. No pude soportar la presión y le dije que me interesaba, que me parecía hermosa, pero entendía que no podía pasar nada entre nosotros. Me miró, no respondió nada y se retiró de la habitación. Me sentí un idiota, pero también me sentí muy aliviado por haberme sacado de encima ese sentimiento. Pasaron las semanas y si bien estaba más relajado, me sentía muy incómodo con ella. De su parte no actuaba diferente, pero a mí se me hacía raro estar cerca de ella. A mitad de las vacaciones, su madre y mi padre decidieron pasar un fin de semana de viaje en la casa de la playa y nos quedamos solos. Mi intención era seguir evitándola como venía haciéndolo hasta ese momento. Era viernes a la noche y yo me había sentado solo a ver una película en el living de la casa. Y Zoe estaba en su cuarto, así que yo me sentía a salvo. A mitad de la película bajó y me preguntó qué estaba viendo. Le dije que era una tontería, que ya terminaba, pero ella se sentó a ver la película conmigo. Yo estaba muy nervioso. Ella se dio cuenta y en vez de alejarse o irse, se acurrucó más al lado mío. En ese momento me pasaban dos cosas. La primera era que estaba muy incómodo y sentía que era algo incorrecto, pero por otro lado se sentía muy bien y era con lo que había fantaseado todo ese tiempo. Tomé valor y le dije que eso se me hacía extraño y que lo mejor era que se vaya, pero me interrumpió besándome apasionadamente en la boca. Me dijo que debía relajarme, que no estábamos haciendo nada malo. Siguió besándome y cuando me quise dar cuenta me estaba llevando a su cuarto. En esa instancia no me pude resistir de ninguna manera y me dejé llevar por Zoe. Esa noche estuvimos juntos y todo el fin de semana lo pasamos como si fuéramos una pareja de vacaciones. Hablábamos como si nos estuviéramos conociendo, como si fuéramos novios hace poco. Era muy extraño, pero al mismo tiempo era muy placentero y se sentía como el paraíso. Yo pensé que cuando nuestros padres volvieran todo se iba a terminar, pero Zoe solo me pidió que seamos más cautelosos. Para mí es una locura, pero al mismo tiempo no pude evitar querer estar con ella. No sé si está manipulándome o estoy enamorado, pero no puedo cortar la relación. Necesito su ayuda y sus consejos por favor. Los leo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal.